¿Qué tal mi gente? Queremos enviar un gran saludo para nuestro amigo Gregorio Barriga Pinedo y sus amigos Los Morros y Arreños. Espero y le guste este temita viejo. Música ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera? Música ¿Por qué tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera? Música ¿Vas a dejar pronto de quererme? Música Pero la puerta me si encantan dos Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Música La puerta negra sale sobrando Música 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 Que si ellos nunca el amor gozaron Música Pero la puerta no es la culpable Música Música Que tú por dentro estés llorando Música 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 Música